Me ha cogido. Pero Rigo también tiene su piso. Sí, yo creo que sí. Buen corredor. ¡Ufra, Rigo! Ha cambiado el ritmo Rigoberto. Ahora ahí detrás, ahí delante. Vamos a ver que Jesús está intentando agarrarse a la rueda del colombiano. Vamos a ver si lo puede subir al final. Lo tiene, lo tiene. A la que vea metas, ya verás ese punto de motivación para pasarlo al final. Vamos a ver Jesús con cara de sufrimiento, pero apretando hasta el último metro. 100 metros tan solo. 100 metros tan solo. Yo creo que no. No, se está en más largo. Y Pacher viene detrás. Sí, 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 Rigo. Bravo, Rigo. Bravo, bravo, Rigo. Contento, sí.